El ministro de seguridad dio a conocer las cifras de homicidios registrados de enero a julio del 2013. Según los datos, el repunte se debe a las rencillas entre pandillas y a otros factores como la ola de violencia social. Comparado contra el año pasado, tenemos 438 homicidios menos. Es decir, se tuvo 1733 homicidios en el año 2012 y en este periodo del 2013, 1295 homicidios. Eso nos lleva a que la tasa promedio diaria en el 2013, en este periodo, es de 6.1 versus 8.2 que fue en el periodo del 2012. La violencia social que siempre ha existido en nuestro país, problemas entre vecinos, problemas por linderos de propiedades, problemas personales, realidades, pero ubicados hacia lo que son las pandillas, andamos entre 35 y 40%. De acuerdo con los funcionarios, durante el presente año se han realizado más de mil detenciones por extorsiones y otras mil más por homicidios.